Continuando con su agenda de reuniones con los intendentes de la provincia, el gobernador Mar Gutiérrez recibió en su despacho al intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio Quiroga. Luego del encuentro, el gobernador reiteró su compromiso de trabajar en conjunto para construir soluciones. Basta de confrontar por confrontar, basta de discusiones estériles, porque lo más lindo de la vida es esto, poder construir en esta vocación de servicio que ha elegido él como intendente y yo como gobernador, construir soluciones en la ciudad de Neuquén, la ciudad que es la capital de la Patagonia y con un crecimiento pujante. En este segundo semestre vamos a tener anuncios de inversiones muy importantes. Eso genera nueva población que viene aquí, población que viene en busca de sueños, que se ampara en esa energía que tenemos los neuquinos para hacer realidad los sueños. Así que tenemos que planificar el desarrollo urbano de cada ciudad, como estuve a primera hora con el intendente de Cutracó, también con el intendente de Neuquén. Así que en 15 días me ha invitado a la municipalidad, voy a ir acompañado por los funcionarios que anteriormente cité de la provincia, para monitorear de cerca, personalmente y cara a cara con el intendente, el avance de estos sueños que van a mejorar la calidad de vida para los habitantes de la ciudad de Neuquén capital.